Mañana comienza la Copa Centroamericana 2024 y por eso en este video vengo a hacer un análisis de los cuatro grupos para decir quiénes son para mí los equipos favoritos para avanzar a la siguiente ronda y también dar los porcentajes de los partidos de esta semana. Bueno y tras mucho tiempo de espera ahora sí comienza el torneo centroamericano esta Copa Centroamericana 2024 quedará seis cupos para la Conca Champions 2025 que para comentar muy rápido los detalles porque no voy a hacer una previa porque es un torneo ya un poco más conocido pero para destacar las cosas más básicas participan 20 equipos de las siete naciones de Centroamérica algunos con más participación que otras decir con más representación de equipos que otro y se dividen en cuatro grupos de cinco equipos cada uno de ellos dos avanzan a los cuartos de final y ya a partir de ahí cuartos semifinales y la final los que clasifican a la Copa de Campeones es muy sencillo los cuatro semifinalistas y dos ganadores de unos repechajes que son los perdedores de los cuartos de final esta es básicamente la Copa Centroamericana y por eso es que como les decía hoy vengo a hacer un poco el análisis de cada uno de los grupos y también de la jornada número uno entonces primero recordamos cómo quedaron los grupos porque ya hace un tiempo que no repasamos esto entonces aquí pueden observar el grupo A compuesto por el Herediano de Costa Rica, Motagua de Honduras, Tauro Panameño, San Francisco también de Panamá y el Dirianjen de Nicaragua. Grupo B para Alajuelense de Costa Rica, Comunicaciones de Guatemala, Maratón de Honduras, Alianza de El Salvador y también de El Salvador está Luis Ángel Pirpo. Mientras que en el grupo C están Olimpia de Honduras, Antigua Guatemala, CAI de Panamá, Águila de El Salvador y el Port Laiola el único representante de Belice y finalmente grupo D para el Zapriza Tico, Municipal de Guatemala, Guanacasteca también de Costa Rica y Real Estelí y Managua ambos equipos nicaragüenses. Esos son los grupos y ahora voy a comenzar a hacer primero mis pronósticos de cada uno de estos grupos. Aquí pueden observar los cinco equipos del grupo A. Este es un grupo que yo lo veo bastante cerrado porque los que deberían estar más fuertes que son Motagua y el Herediano yo creo que son equipos que son un poco consistentes a nivel internacional. Motagua sí lo ha sido un poco más pero tal vez no pasa por su mejor momento actual. El Herediano le sucede algo parecido y además el Herediano lo vimos hacer una gran gesta en la CONCACHAMPIONS anterior pero es lo que les decía a veces ha quedado campeón de liga CONCACAF y después ni se clasifica o tiene una muy mala participación lo eliminan en primera ronda. Ha sido una tendencia digamos de este conjunto entonces deberían ser los dos favoritos pero como no están tan bien yo creo que Tauro San Francisco y Drian Heng tienen oportunidad de pelear por la clasificación y es que además no hay ningún equipo que sea especialmente débil. El que estaba en el último bombo que es el que en el papel debería ser el más sencillo es el cacique Drian Heng que el fútbol nicaragüense ha venido creciendo y este conjunto es de esos al menos de los dos más destacados del fútbol pinolero. Entonces junto con San Francisco que yo diría que es el más débil entre comillas no por su nivel sino también por lo que tiene enfrente pero digamos que el que menos posibilidades le veo pero todos están bastante parejos y ya después aparece el Tauro que también fluctúa mucho su nivel pero que creo que tiene una oportunidad para pelear muy bien. Por eso mi porcentaje en este grupo es de 62% para el Herediano, 56% para Motagua, 40% para Tauro, 20% para San Francisco y 22% para el cacique Drian Heng que como les decía le doy un poco más que a San Francisco pero bueno si creo que San Francisco y Drian Heng son los que menos y que Herediano y Motagua siguen siendo los favoritos pero incluso pudo haber bajado un poco más los porcentajes le hubiera dado un poco más tanto San Francisco como Drian Heng y nivelado pero si creo que a veces la jerarquía juega un papel muy importante. No tanto con estos dos equipos específicamente pero que en algo el ser los equipos grandes y los acostumbrados a jugar a nivel internacional debería ayudarles a por lo menos ser los favoritos al inicio de esta fase de grupos. Volvamos con el grupo B, el grupo de la muerte definitivamente si en el A estábamos hablando de que estaba todo muy nivelado aquí también pero más por renombre que por lo que siento que se pueda llegar a ver en la cancha porque aquí si creo que hay dos favoritos los dos que lo deberían ser. Lo son tanto a la Juelense como Comunicaciones son los que se posicionan incluso para ser campeones de este torneo y ya después aparecen Maratón, Alianza y Firpo que aquí creo que Luis Ángel Firpo es muy positivo su regreso a competiciones internacionales pero no lo veo peleando por la clasificación. Lo veo muy muy complicado, Alianza que tiene que retomar este ritmo internacional y que sinceramente no sé qué esperar. Siempre pelea siempre es un equipo complicado pero que no lo veo en este momento como para ser favorito al menos y después está Maratón que ha dejado muy buenas sensaciones en el fútbol hondureño pero que también hay que ponerlo a prueba y por eso es que mis porcentajes son de 65% para el Alajuelense, 50% para Comunicaciones, 45% para Maratón, 35% para la Alianza y solamente un 5% para Firpo. Como ven yo entre los 4 primeros lo veo bastante cerrado, no hay tanta diferencia entre Alianza y Alajuelense y después está Firpo que sí es el que yo creo que lo descartaría al menos en el papel y antes de que comience la competición pero Alianza puede pelearlo, Maratón también y Comunicaciones y Alajuelense son los que tienen que estar dispuestos a mantenerse como los favoritos. Grupo C, uno que yo aquí sí veo un amplio favorito y ya se imaginarán quién es, el Olimpia que además una cosa que sucede y esto lo voy a comentar mañana en otro video que voy a hacer de la predicción de cómo se puede desarrollar todo el torneo, el Olimpia le ha sucedido mucho que tras una muy mala participación un año, al año siguiente llega muy fuerte y entonces ya lo eliminaron el año pasado en la fase de grupos, le toca este ser muy fuerte y además como les decía le toca un grupo relativamente accesible, que Águila y Antigua que pues han tenido participaciones recientes pero no tan destacadas, el Kai que ha también venido mejorando en los últimos años pero tampoco ha dado la campanada lo suficiente y después está Portlayola que está haciendo su debut en este torneo y que ya los equipos de Belice los hemos visto muy débiles, yo creo que el verde será el que tenía un poco más de posibilidades de pelearla y se termina clasificando a Portlayola que es una incógnita pero que yo lo que he podido ver de este equipo es nulo, lo que le podríamos ver de pelea al menos al resto de los equipos aunque está en un grupo en el que puede al menos pelear por arrebatar algunos otros puntos. Mi porcentaje es de 85% para el Olympia, como les decía amplio favorito, 30% para Antigua, 50% para el Kai, 30% para el Águila y solamente 5% para Portlayola, incluso le puedo haber dado menos pero en este momento le estoy dando al menos un 5% a los equipos, es decir es el mínimo que estoy dando pero como les decía yo creo que Kai es el favorito a clasificarse junto al Olympia y que tanto Antigua y como Águila están parecidos y son quienes tienen que pelear por dar un paso más allá de lo que ya han demostrado en los últimos años para meterse a la siguiente ronda. Y finalmente en el grupo D pues está no peleado pero si es un grupo bastante interesante y en el que se podrían dar sorpresas, yo quiero ver el nivel de Guanacasteca y también el de Managua con un Zapriza que no pasa particularmente por su mejor momento, al menos el inicio del torneo actual no ha sido bueno aunque es el tetracampeón, ya vimos también lo que le sucedió en la Copa Centroamericana anterior eliminado por un equipo que está en este mismo grupo, por el Real Esteli, se puede dar esa reivindicación pero no sé y de Municipal también es un equipo que fluctúa mucho, que a veces puede llegar a dar la pelea y después se come 4 goles de un rival que es favorito al título y entonces se aleja mucho, entonces es un grupo que la verdad está muy complicado de pronosticar, entonces nada más voy a tirarles mis porcentajes. 70% para el Zapriza, 50% para Municipal, 20% para Guanacasteca, 55% para Real Esteli y 5% para Managua. Y aquí el 70% de Zapriza lo pongo más por el contexto de sus rivales que por su nivel como les estaba diciendo y porque creo que Zapriza siempre está obligado a ser favorito, a clasificar, a no quedar eliminado en estas primeras rondas, entonces debería serlo después de Municipal y de Real Esteli, yo creo que es la pelea por el otro grupo de clasificación con la ligera ventaja para el Real Esteli por lo que se ganó en la cancha en la edición anterior, pero veo a Municipal muy cerca de pelear esa clasificación y veremos si Guanacasteca y Managua pueden molestar lo suficiente, a Managua sí lo veo más lejos, pero pues insisto, de estos equipos que hay que verlos ya en competencia para ver si pueden tener una categoría suficiente para pelear en ese sentido, pero más o menos así veo este grupo con tres, digamos, favoritos a quedarse con los dos cupos de clasificación y los otros dos a ver qué pueden llegar a presentar. Así que así están mis pronósticos y como les decía, ya que esta semana también comienza la competición, voy de una vez a comentarles los ocho partidos de la semana junto con mis porcentajes. Entonces comenzamos aquí en pantalla, pueden ver el Port Laiola contra la Antigua, mañana martes 30 de julio a las 4 de la tarde, hora centroamericana, en el FFB Stadium de Belmopan, Belice. Este será el primer partido el que abra la acción y que de una vez les comento mi pronóstico, 15% de victoria para el conjunto local, 35% de empate y 50% de victoria para el Antigua. Insisto, este es de estos encuentros en los que además por lo que desconocemos y por lo que creo que podría dejar de hacer el Port Laiola, que por un mérito de Antigua que lo veo, no sé, como que no es un equipo favorito para pelearla, pero aquí debería serlo en este partido, aunque esté jugando de visita, pero Antigua debería llegar como el conjunto favorito para conseguir los tres primeros puntos. El mismo día de mañana martes jugarán el Cacique Diriangén frente al Motagua en el estadio Cacique Diriangén de Diriamba, allá en territorio nicaragüense y mi porcentaje es de 30% de victoria para el Cacique, 35% de empate y 35% de victoria para Motagua. Creo que este va a ser un encuentro muy vistoso, espero que lo sea y que no sea muy cerrado y termine en un 0-0, pero que Motagua a veces le cuesta mucho de visita y el Cacique es un equipo que en casa suele sacar buenos resultados, ya lo hemos visto complicando a otros conjuntos en ediciones anteriores, entonces yo creo que tiene alguna posibilidad de pelear bastante este partido, si le doy un poco más, digamos, de la victoria a Motagua por lo que habíamos hablado de la jerarquía, pero más allá de eso va a ser un partido muy muy peleado. Luego tenemos el Club Sport Herediano frente al Tauro, también mañana martes, bueno el partido anterior no lo dije, pero a las 6 de la tarde hora centroamericana, este es a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica, y este es mi porcentaje, 45% de victoria para el conjunto Tico, 35% de empate y 20% para el Tauro. El Herediano, que aunque no pasa por un buen momento, debería ser favorito, aquí tal vez me quede corto ya uno que empieza después a analizar, porque estos porcentajes los hice desde hace un par de días, viendo tal vez lo que el Tauro a veces ha llegado a presentar en estos torneos, tal vez le hubiera subido un poco más, tal vez le bajo 40 al Herediano y un 25 a Tauro, pero más o menos por ahí anda, sí creo que el Tauro puede dar la pelea, podría dar la sorpresa, pero al menos en el papel tiene que ser favorito el conjunto local. Nos pasamos a los partidos del miércoles, Managua frente a Municipal en el Estadio Nacional de Managua, en territorio nicaragüense, este partido es nuevamente a las 4, siempre son a las 4, a las 6 y a las 8, así que este a las 4 de la tarde será el que abre la jornada del miércoles, y porcentajes de 15% para el conjunto local, 25 de empate y 60% de victoria para Municipal. Esto es lo que les decía, lo que se percibe de Managua es que es un conjunto con poca experiencia internacional, que sí tiene futbolistas interesantes, pero que no veo que le vaya a alcanzar para pelearlo, y por eso es que un conjunto como Municipal, aunque tengo mis dudas y estoy un poco reservado, debería ser un partido en el que saque los 3 puntos, entonces así lo veo. Nos pasamos al partido de las 6 de la tarde del miércoles, cuando en el Estadio Nacional Jorge Mágico González jueguen Luis Ángel Firpo y el Comunicaciones allá en San Salvador, en la capital del país salvadoreño. 30% de victoria para Firpo, 15% de empate y 55% de victoria para Comunicaciones. Aquí le estoy dando un poco más a Firpo, por ese empuje que da a volver a una competición internacional, porque de cierta forma es un equipo no grande de primer nivel, pero sí de los acostumbrados a jugar afuera, aunque ya tiene muchísimo tiempo de no hacerlo, pero es que enfrente tiene a Comunicaciones y por eso es que le doy la victoria a Comunicaciones, tienen que estar los cremas como favoritos en este partido, pero sí le doy un 30% a Firpo porque podría escaparse por ahí un resultado y dar la campanada, pero tiene que ser favorito el conjunto Chapín. Y la jornada del miércoles a las 8 de la noche se cierra con el Zapriza-Huanacasteca, duelo de conjuntos costarricenses en el estadio Ricardo Zapriza-Aima de Tibas, en territorio costarricense evidentemente, con un 45% para Zapriza, 30% de empate y 25% para Guanacasteca. Estos dos equipos se acaban de enfrentar en el torneo local, a Zapriza le costó muchísimo frente a Guanacasteca, antes les dije que no ha sido un buen arranque de torneo para los morados, aún así se terminaron imponiendo 3 por 1, pero Guanacasteca plantó un buen encuentro, entonces pues sí veo favoritos a Prisa, pero no creo que vaya a ser un encuentro nada fácil y por ahí se podría dar alguna sorpresa o incluso que se dé el empate. Y ya nos pasamos a los dos encuentros restantes que serán este jueves 1 de agosto, Liga Deportiva Alajuelense frente a Maratón, en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, aquí en Costa Rica, 45% para el conjunto Manudo, 30% de empate y 25% para el Maratón. Un partido que yo creo que es muy peleado y tal vez el partido más vistoso de la jornada, y en donde creo que Maratón es en donde va a dar una pauta de qué es lo que podemos esperar, porque tendrá enfrente al actual campeón, al campeón defensor, jugará de visita, entonces yo creo que es una buena forma de percibir hasta dónde puede llegar el monstruo verde en esta Copa Centroamericana, pero si tiene que ser favorito a la Juelense por esa jerarquía, porque es el actual campeón, porque también pasa por un relativo buen momento, pues tiene que ser el favorito en el papel, y la jornada se cierra con el duelo entre Olimpia y el club atlético independiente. El CAI este mismo jueves, pero a las 8 de la noche, el de Alajuelense es a las 6, este es a las 8 en el estadio nacional Chelato Ucles de Tegucigalpa, la capital hondureña. 45% para Olimpia, 35% de empate y 20% para el CAI, porque Olimpia, como les decía, esta es temporada de redención, de cambiar un poco esa percepción que se tuvo del torneo anterior, de mejorar, y entonces yo creo que el margen de error de la Olimpia va a ser muy, muy pequeño en esta edición, y aunque el CAI puede dar pelea, Olimpia en casa tiene que sacar los 3 puntos y tiene que ser el favorito. Y así veo esta primera jornada, y con esto pues repasamos, sé que fue un video un poco más largo de lo normal, pero es que tenía que hablar de los grupos, el pronóstico de cada uno, y también de los 8 partidos. Ya la próxima semana, pues simplemente voy actualizando muy rápido los porcentajes de los grupos, ya hablo de los partidos, pero será un poco más escueto. Pero quiero conocer sus opiniones, quienes creen que son los favoritos para avanzar a la siguiente ronda, para llevarse también estos primeros partidos, y mañana, como les decía, sacaré un video con la predicción, en donde más que hacer pronósticos, voy a decir, de este grupo pasan estos, de este otro estos, y después voy armando también el cuadro del torneo, hasta para decir, un campeón, un video complicado, pero ya llegaremos a eso el día de mañana. Si les gustó este, por favor dejen un like, compartanlo, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda la actualidad de este torneo regional, y nos vemos en estos días, ya con el comienzo de esta Copa Centroamericana.